No, ese no No, no No, no Si, ese no, no, ese no funciona ¿Y este? Miau ¿Ya? ¿Qué pasa? Un ratón Miau Miau Un gato Un oso Otro oso Un ratón tocando el xilofón No No se lo funciona ¿Y este? No 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 No, no, no Cota, cota Cota El violín Vamos a buscar el violín El violín ¿Corta? 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 Sí, claro, el violín. No, no funciona, no. ¿Corta? ¿Corta? ¿El ratón? ¿Un ratón? No. Mira la guitarra. Muy bien. Mira la guitarra. Mira la guitarra. La guitarra A ver La guitarra Oh, ya La guitarra La guitarra La guitarra ¿Qué sueño tienes ya? No ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No Ok No 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 La guitarra No 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 No